... ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en el Tiempo para las Noticias de Granada en TG7 una semana más, hoy lunes 15 de octubre. Comenzamos mostrándoles en titulares lo más destacado que ha dado el día. El Tiempo para las Noticias de Granada en TG7 ...octavillas y carteles en la calle Inmobiliario Urbano. Se ha dispuesto un refuerzo con cuatro operarios más de los equipos ordinarios encargados de la limpieza y mantenimiento de las calles cercanas a centros universitarios. El Ayuntamiento de Granada refuerza este año la oferta de talleres socioculturales y deportivos dirigidos a los colectivos más vulnerables de la ciudad, con un total de 301 propuestas con capacidad para 6.055 personas. Los cursos que se han iniciado hoy se prolongarán hasta el mes de mayo. Detenido un delincuente habitual de 40 años por el asesinato de un guardia civil esta madrugada en Huetorvega. El detenido, tras un intenso operativo de la Benemérita, arrebató supuestamente en un control el arma a la gente y le disparó mortalmente. El guardia civil asesinado tenía 48 años, estaba casado y tenía dos hijos. Se llamaba José Manuel Arcos Sánchez, tenía 48 años y era padre de dos hijos. Este guardia civil ha sido asesinado cuando daba el alto en Huetorvega a un vehículo y su ocupante se bajaba y tras forcejear con él le arrebataba su arma reglamentaria y le disparaba. Una herida en la ingle mortal de necesidad contra la que no pudieron hacer nada en el hospital del PTS. Ocurría sobre las 4 y 20 de la mañana. Un rato antes se había producido un robo en un bar de Las Gavias del que al parecer era el responsable. El presunto asesino se daba a la fuga del lugar del crimen y poco después la guardia civil montaba un intenso operativo para tratar de atrapar al presunto asesino. A esos de las 10 de la mañana la operación se saldaba con la detención de Juan Antonio M. G. Punto, un delincuente habitual conocido por la guardia civil, había huido del lugar del crimen con una furgoneta robada y fue interceptado en la rotonda junto al centro comercial Serrayo Plaza. El detenido llevaba el arma que arrebató al agente y con la que presuntamente le quitó la vida, según han detallado fuentes cercanas a la investigación. El agente fallecido, casado y con dos hijos, ingresó en el cuerpo en 1993. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos destinos, entre los que destacan los puestos de la Calahorra en Granada, Vals en Tarragona, Jerez del Marquesado y la Comandancia de Tarragona. Actualmente estaba destinado en el puesto de La Zubia. En las localidades de Huetorvega y La Zubia se han secundado concentraciones silenciosas en memoria de este agente tras su muerte en acto de servicio. Los mensajes de condolencia también se han sucedido a lo largo de la jornada desde todos los sectores de la sociedad. Los grupos de la oposición lo han vuelto a preguntar por el presupuesto municipal. Lo hacían en las dos comisiones que han tenido lugar esta mañana, en las que se han abordado dos ordenanzas fiscales que irán al próximo pleno para su aprobación inicial. Los grupos municipales han hecho un nuevo gesto al equipo de gobierno permitiendo la aprobación de dos nuevas ordenanzas fiscales. La primera relacionada con la reducción de la bonificación por domiciliación bancaria del IBI de la ordenanza fiscal número 3. Se mantendría la bonificación del 5% para aquellos valores catastrales más bajos y se establecería una escala que iría de 3, el 2 y el 1% en función del valor catastral de los bienes a los que le fuera de aplicación la bonificación de referencia. Por tanto, simplemente se trata de establecer este criterio de progresividad en la aplicación de la bonificación por domiciliación bancaria. Adelantar la abstención del Grupo Popular y la abstención en el sentido de que presentaremos alegaciones porque es cierto que aunque se favorece con un 5% la bonificación a aquellas familias, que creo que son 8.000 inmuebles en número redondo, con un valor catastral de menos de 24.000, es cierto que donde se graba, una vez más, es en las clases medias. Entiendo que podemos articular otro parámetro en cuanto al valor catastral. Creo que puede ser fruto de un consenso, un diálogo y ponerlo encima de la mesa y que para eso está el periodo de alegría. Un 1% del IBI a 8.152 familias, un 6% a 17.944, un 7% a 38.058 y un 8% a 21.173. Entonces, comparto la necesidad de que aquí se recogiese también esa compensación del tipo que venimos exigiendo siempre y como estoy convencido de que se podrá lograr, pues nos vamos a tener esperando que logren esa compensación del tipo. Puedo estar de acuerdo en que se establezca un criterio del 5, el 3, el 2 y el 1% de bonificación en función de los valores catastrales. Lo que no estoy de acuerdo es con el rango de aplicación que aquí se plantea. Y por otro lado, la mejor forma de aplicar un criterio de progresividad es optar por tocar los tipos diferenciados. También se ha aprobado la ordenanza relacionada con la Casa de Zafra y la Cuba del Cuarto Real de Santo Domingo, que debatirán su aprobación inicial en el Pleno de Octubre. En la comisión, ante la petición de los grupos de la oposición de un nuevo presupuesto, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Valdomero Oliver, ha hecho referencia a la reunión que tuvo con responsables de la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid y las decisiones que se tomarán a nivel nacional. Encuentro que el otro día se tuvo en Madrid, que obviamente está pendiente de la decisión que se adopte a nivel nacional, puede ser una decisión de la cual dependa en gran medida esa pregunta, la respuesta a esa pregunta. Porque, desde luego, si pudiéramos contar con una reestructuración de la deuda, fundamentalmente a la que afecta a la de pagos a proveedores, podríamos contar con una liquidez inmediata que nos haría factible no solamente tener un presupuesto, sino además cumplir con creces el plan de ajuste. Hoy también ha tenido lugar la Comisión de Presidencia, que, entre otras cuestiones, ha abordado la modificación del RON. La modificación del RON, que se llevará a pleno aprobación inicial, ha sido aprobada con 10 votos favorables y una abstención. En la Comisión de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia. Nuestra valoración será mantener el planteamiento de seis mociones. En el bien entendido, como se desprende del informe, que eso en nada limita los derechos de participación política, tampoco en la parte de control del Gobierno, dado la relevancia que se le da al concejal no adscrito, a la figura, en la presentación de preguntas, escritas, orales, ruegos, etcétera, etcétera, etcétera. Que cuando un concejal y un corporativo de este ayuntamiento, o de todos, no está de acuerdo con algo o con una aprobación inicial, parece estar previo de alegaciones. Y esto no ha hecho ni una. Es evidente. O vota en contra. Pero vamos, que lo normal es intentar modificar lo que usted quiere que se modifique. Y si no se modifica, y si no hace usted su trabajo, claro, yo entiendo que usted sea el grupo municipal de uno, y entonces lo tiene más complicado. Aquí lo que traemos es un texto que hemos trabajado entre todos los grupos, que además estamos de acuerdo con la mayoría, que representamos a la mayoría del pueblo, porque nos han votado, y somos los representantes legítimos de la mayoría, porque somos de 27, pues 25 o 26 los que estamos de acuerdo con esta modificación, con lo cual, de antidemocrático, nada, lo antidemocrático es que, una tras otra, tras otra, tras otra vez, en los plenos, como consecuencia de que un grupo de tres está dividido en tres, pues tengamos que soportar más tiempo, pues 11 concejales o 4 concejales, que uno por uno cada uno de ellos. Lamento mucho que los grupos municipales habíamos trabajado una propuesta de reforma del reglamento orgánico municipal desde hace ya casi cuatro años, o vamos ya para cuatro años, y este equipo de gobierno lo haya parado absolutamente, y no estemos en una reforma del ROM que de verdad dé garantías democráticas en este ayuntamiento. Creo que está bastante bien contemplado en la modificación del ROM, lo que pasa y la solución que yo creo que es la correcta. Las jornadas contra la trata de mujeres, que se celebrarán el próximo día 18 de octubre, y la inyección económica de los nuevos planes de empleo del gobierno andaluz, que permitirán más de 350 contratos con una inversión de 3 millones de euros, también se han puesto sobre la mesa de esta comisión. Durante diez días, un dispositivo especial de cuatro operarios se sumará a la habitual de Inagra para limpiar las octavillas y anuncios colocados en el mobiliario urbano cercano a centros universitarios. Con el comienzo del curso universitario son numerosas las octavillas y anuncios que se pueden encontrar en calles y mobiliario urbano cerca de los centros estudiantiles, por lo que el Ayuntamiento de Granada, junto con Inagra, ha destinado un dispositivo especial de limpieza que durará diez días. Normalmente este es un servicio que se realiza por los servicios ordinarios de los barrenderos, los operarios de Inagra, pero sí queríamos en esta fecha poner un dispositivo especial de cuatro operarios que se van a dedicar íntegramente a la limpieza de estos carteles anunciadores, que algunas son empresas, como aquí podemos ver, de academias, etcétera, etcétera, que, insisto, afean el mobiliario urbano. La actuación responde a quejas realizadas por vecinos a través de las juntas municipales de distrito. Fernández Madrid ha recordado que las ordenanzas de limpieza y de la convivencia recogen la prohibición de poner anuncios en el mobiliario urbano, contemplando además sanciones económicas. Los ciudadanos, el conjunto de los estudiantes, los propietarios de los pisos y demás, pues colaboren con la ciudad, se remitan a los espacios que hay reservados para este tema y no acudan al mobiliario porque al final es un coste que tiene que asumir el Ayuntamiento. Los espacios municipales reservados para la colocación de octavillas y anuncios se encuentran ubicados en las avenidas de Madrid, Juan Pablo II, Don Bosco y Fuente Nueva, las calles Gonzalo Gallas, Rector Marino Cete y Glorieta de Arabial y las plazas de Albert Einstein y de Los Girones. 310 talleres socioculturales se ponen a disposición de 6.055 usuarios hasta mayo de 2019 por parte de la Concejalía de Derechos Sociales. El presupuesto se ha aumentado en algo más de 33.500 euros. Con 70 plazas más se inician los talleres socioculturales y deportivos organizados por el Ayuntamiento de Granada dirigidos a todos los tramos de edad. Son en total 6.055 personas las que han cubierto toda la oferta en los 310 talleres. Se realizarán en ocho centros de servicios sociales y 14 de participación activa hasta el próximo mes de mayo. Los talleres buscan fomentar las relaciones interpersonales, buscan prevenir situaciones de soledad, situaciones de aislamiento que sobre todo en personas mayores o personas que están en una situación de vulnerabilidad específica pues pueden caer en esos espacios de aislamiento. También para crear hábitos adecuados en la ocupación del tiempo libre, para generar más tejido social en nuestros barrios. Entre los talleres socioculturales destacan los de habilidades cognitivas como memoria, escénicas con coro, baile flamenco o música instrumental y plásticas. Se impartirán en todos los distritos de la ciudad y el mayor número se encontrará en Zona Norte y Zairín. El reparto de los talleres lo hacemos en base a una serie de indicadores que por número de socios de los centros de participación activa, número de usuarios de servicios sociales en esa zona, número de infancias vulnerables, en fin, datos contrastados que nos hacen repartir estos talleres en los diferentes distritos en base a las necesidades sociales. La edición 2018-2019 de los talleres está dotada con un presupuesto de 388.407 euros, 33.557 más que en el ejercicio pasado. Granada celebró un año más el Día de la Hispanidad con el ceremonial tradicional de cada 12 de octubre. Partió desde la Casa Consistorial el pendón de Castilla portado por la edil Raquel Ruz y el protocolo habitual escoltado por fuerzas del Ejército de Tierra. Al llegar la comitiva histórica a la Capilla Real se celebró el Té de Un, presidido por el capellán real Manuel Ruiz, y a continuación se tremoló el pendón como es habitual dirigiéndose tres veces ante el Santísimo Sacramento y la tumba de los Reyes Católicos por la concejala de Ciudadanos María del Más Sánchez. Finalizó la ceremonia con una ofrenda floral ante la tumba de Isabel y Fernando y ante el monumento a Isabel la Católica por el alcalde Francisco Cuenca, la delegada del Gobierno Inmaculada López y el teniente general jefe del Madoc, José Carrasco. Y como parte de la celebración del Día de la Hispanidad, la capital también acogió el viernes el desfile del mestizaje, en el que participaron grupos representando a Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, México y España. Atraviados con trajes coloristas de sus respectivos países, los participantes ofrecieron una muestra de danzas y música tradicionales del folclore de cada territorio. Talleres de cocina, charlas de alimentación infantil y actividades de promoción de la salud son algunas de las actividades que hasta el 21 de octubre se celebrarán en el Centro de Salud Almanjaya. Estas primeras jornadas de la salud van destinadas a profesionales y ciudadanos que lo soliciten. Las primeras jornadas de salud comunitaria Centro de Salud Almanjaya pretenden buscar puntos de cohesión para la multiculturalidad del distrito y mejorar con ello la vida y la salud de la población. Con estas jornadas de una semana y a través de charlas, mesas redondas o actividades varias como talleres de cocina, promoción de la salud o simulación de CARS, se pretende acercar, analizar y mejorar las necesidades de la población. Las actividades están abiertas a todos los profesionales que lo deseen del distrito sanitario y ciudadanos que lo soliciten. A lo largo del presente curso académico, la Escuela de Ingeniería de la Edificación celebra su 50 aniversario. Esta mañana se han iniciado los actos en la sede del campus de Fuentenueva. La figura de Pedro Machuca, arquitecto del Palacio de Carlos V, ha ocupado la sesión inaugural del cincuentenario de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería de la Edificación, cuyos actos se desarrollarán a lo largo del presente curso académico. Con mesas redondas, con actividades en las que participen los alumnos, con construcciones, construcciones efímeras que se van a hacer aquí en el propio campus, proyecciones de todas las generaciones en edificios de la ciudad de Granada, en edificios de la Universidad de Granada. Y por último queremos un acto que sea muy potente, se va a hacer una semana de la construcción. La antigua Diplomatura de Aparejadores, hoy Grado de Ingeniería de la Edificación, ha formado y titulado a miles de alumnos durante estos 50 años, siendo un referente de las carreras técnicas en nuestra universidad. Esta para nosotros es nuestra primera escuela técnica en una universidad de aquellas características. Ha sido cuna luego de arquitectura, luego ya han ido saliendo otras, y para nosotros realmente es un día de mucha alegría. Y que creo que primero no solo hay que celebrarlo y felicitarlo, sino que son protagonistas de los cambios que se producen y se van a producir en la ciudad, respecto a la integración, la rehabilitación, el trabajo dentro del propio casco histórico, todas las medidas de eficiencia energética, y creo que su papel es muy determinante. Machuca está considerado como el máximo exponente de la arquitectura en Granada, y da paso a los actos que se desarrollarán con conferencias, certámenes académicos y exposiciones que servirán para conmemorar estos 50 años en la vida universitaria granadina. El Colegio de Abogados de Granada ha celebrado esta mañana su acto más emotivo, la entrega de los rotones de oro y plata a los letrados que cumplen 50 y 25 años de profesión respectivamente. Enmarcado dentro del programa de festejos de Santa Teresa, patrona de la abogacía, 157 abogados y dos trabajadores de la institución han sido condecorados por su dedicación al servicio público y a la defensa de los justiciables durante 25 años. Junto a estos embajadores de la abogacía granadina destacan los cinco abogados que alcanzan en 2018 el medio siglo de entrega a la profesión. La Virgen de la Esperanza ya está coronada canónicamente. Fue en el transcurso de una solemne celebración religiosa celebrada en la catedral y presidida por el arzobispo de la diócesis. Era las 12 menos 5 del pasado día 13 de octubre cuando el arzobispo de Granada, Monseñor Martínez Fernández, coronaba canónicamente a Nuestra Señora de la Esperanza después de 21 años de espera para alcanzar ese instante. La celebración de la misa estacional se había desarrollado con toda solemnidad en la catedral, teniendo como testigo el altar de coronación y la advocación de la Virgen de la Esperanza. Nos falta esperanza y con la esperanza amor a la vida, pensar que la vida es un bien lo suficientemente deseable como para transmitirlo a una generación que venga detrás de nosotros. En la ceremonia estuvieron presentes en representación municipal las ediles Raquel Ruz y los portavoces Rocío Díaz y Manuel Olivares del Partido Popular y de Ciudadanos respectivamente, además de varios concejales de los tres primeros grupos del municipio, representantes de la Diputación Provincial, autoridades militares y la Federación de Cofra Díaz con su presidente Jesús Muros. La parte musical la puso la joven orquesta y coro Santa María de la Blanca de Madrid, dirigido por Jesús Alonso con un espléndido resultado musical. Ya por la tarde la hermandad sin formación de cortejo puso en la calle a su titular Mariana Coronada, llenando la ciudad de color verde y siendo recibida en numerosos lugares hasta llegar a la Basílica de la Virgen de las Angustias. La Magdalena, Convento de San Antón, Santo Ángel Custodio, San Matías y Santo Domingo fueron algunos lugares en los que se conjugó la música, las plegarias, sevillanas, saetas, cohetes y emociones para recibir a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada. Regresó a San Gil y Santa Ana a las 4 menos 5 de la madrugada, después de 10 horas y 10 minutos en la calle. El Festival Granada Paradiso inició el domingo su periplo inaugurando su programa en el Teatro Isabel la Católica. En esta gala de partida tomó especial protagonismo la proyección de la película Nada más que las horas del brasileño Alberto Calcavanti, con la música en directo del compositor Juan Cruz Guevara, que ha creado especialmente para el Festival de este año, la obra musical que acompaña a la proyección y que interpretará en directo el pianista Antonio Jesús Cruz Martín. Y la cultura japonesa ha sido protagonista también durante el fin de semana en el centro de la capital. La fuente de las batallas ha sido el escenario de las actividades de la Iniciativa Japón en Granada, que se celebra por octavo año. Diversas actividades que han ido, entre otras desde el baile, al teatro, la música o la gastronomía, se concentraron en este espacio, aunque en días anteriores la ciudad también acogió charlas, talleres y conferencias. Todo esto se enmarca en la conmemoración del 150 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre España y Japón, siendo Japón en Granada uno de los eventos oficiales. Y nuestra recomendación de agenda para mañana martes también nos lleva al Festival de Cine Granada Paradiso, que proyectará dos películas norteamericanas. Ben-Hur, dirigida en 1959 por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, se podrá ver en el Palacio de la Madraza a las 12 del mediodía. Y el gran desfile, película muda de 1925, de Kim Bidor, con John Gibber y René Aldorell, a las 5 de la tarde en el Centro Lorca. Llega el momento de conocer la previsión meteorológica para mañana martes. Cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad a lo largo del día hasta quedar los cielos con intervalos nubosos en el litoral y poco nubosos en el resto. No se descartan chubascos dispersos más probables e intensos por la mañana y en el litoral, donde podrían ser localmente fuertes al principio. Brumas y bancos de nieblas en la cuenca del Genil. Temperaturas mínimas en ascenso, las máximas sin cambios significativos o en ligero ascenso, salvo en el litoral, que descenderán ligeramente. Los vientos soplarán variables en el interior y de componente oeste en el litoral, donde tenderán a variables al final del día. Y le dejamos por hoy con imágenes de la exposición con parte del legado del poeta Federico García Lorca en el centro que lleva su nombre. Una muestra que expone la relación del escritor con la ciudad y su gente. Hasta mañana. ¡Gracias!